¡Ve ahí! No se escuchan, ¿qué pasa? ¡Ay, mira, ellos están listos! ¡Claro! ¡Pero me acomodan! ¿Cómo es que llamas de trompeta? ¿Cómo llamas profesor de trompeta? ¿Cómo llamas profesor de trompeta rápido? ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Qué le va a decir? ¡Oscar! ¡Oscar! No, ya, 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 ya se fue aquí, acuérdense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se les puede ya organizar nada. Ellos se dieron a ver esta organización. ¿Y yo no estoy pensando en la organización? ¿Qué? No, ya. ¡Pero es el señor señor! ¿Qué? No hay una organización. ¡No hay dos personajes! ¡Yo! Gracias. 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 Póndemela pues a poco. Póndemela pues a poco. Póndemela. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!